en las filas del Real Madrid esa entrada de Obrador y de Jeremy de León la pelota para quien, la pelota para el Algeciras cargando Javi Cueto viene la pelota desde la derecha Rafa Roldán, Roldán que quiere encarar, mira la ayuda muy bien además Jeremy de León para el Real Madrid para recuperar Sencio con Cuenca Jeremy de León también prepara cambios bien arriba vamos el 75 ya de partido, 2 a 0, gana el Algeciras colocando de cabeza Jeremy de León, pelota por dentro pide la progresión a Admonio pelota desde la derecha, aparecía ese toque de cabeza de Sergio Santos balón del Castilla voy a jugar desde la izquierda y el balón que va a ser a favor del juega Cuenca Jeremy de León el Castilla que al final el 2-0 lo decimos muchas veces es resultado quizás el más engañoso del fútbol porque el equipo que va arriba en el marcador puede relajarse al final tiene una ventaja de dos tantos pero si llega ese 2-1 el equipo que va por debajo ve que queda el tercero a favor del Castilla del del Algeciras, perdón en contra del Castilla y ahora tiene la pelota Jeremy de León el que controla desde la izquierda quiere encarar tira la bicicleta quería partir hacia afuera pelotazo arriba el largo quiere controlar Jeremy de León que venía a guardar sin embargo la pelota le favorece a las Algeciras y luego está para el Castilla quien sigue favoreciendo al Real Madrid-Castilla Jeremy de León se frena descarga atrás llega David Consuelo no hay falta ese tuyo a ver para quién para el Castilla Jeremy de León Manuel Ángel Luqueño por abajo Algeciras por arriba ese centro buscando el área queda en la frontal se hace con ella Santos con esa triangulación la carrera de Lentajes para Cuenca que se la quitaba de encima buscando el Madrid era contra Palacios conducía se le anticipaba Martín ya patea arriba Jeremy de León de cabeza elevado de nuevo César Palacios que la aleja pelota del Algeciras que busca una nueva contra busca el cuarto ese centro venido de Sergio Santos 29 veremos el añadido hasta qué minuto llegaremos Palazzo ahí que se la quitaba de encima Cuenca pelota de quién pelota del Algeciras Sergio Santos levanta la mirada quiere correr por la derecha tira la bicicleta Jeremy que le protege papeles intercambiados lateral ante extremo del Castilla de 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 lateral se añade 5 vamos a llegar hasta el 95 cae al suelo Manuel Ángel pelota maneja de nuevo el Real Madrid Castilla Manuel Ángel pero se hace con ella quien se hace con ella el Castilla la pelota hacia la izquierda el control apoyándose en Diego Merchant pelota arriba la triangulación muy buena para la salida aparecen ataque Tomás Tomás con velocidad Tomás que golpea por encima del larguero pelotazo arriba bocando de cabeza Jeremy de León elevado de Asensio me voy a controlar Jeremy de León lo hace pero está de espaldas a portería rival Jeremy que cae al suelo y falta a favor del Castilla 93 y medio va a controlar a controlar Jeremy de León que la va a dejar escapar y ya la gente va a marcharse según le decían en el inicio del partido y es vía grande también en Algeciras con ese carnaval nos advertía un compañero de la zona como es Alberto Espinosa de un 2-0 Algeciras no decía oye que si hoy la grada tiene menos público de lo habitual es porque es un día muy grande aquí en Algeciras con el carnaval pero en este caso a Meléndez es balón para el Real Madrid Castilla lo va a intentar por la banda derecha interviene Jeremy de León aguanta el Boricua la pide la carrera Nico Pad aguanta Nico en el tackling llegando Danese la pelota que no ha salido y la gana el Castilla la tiene Jeremy lateral para el Castilla sacará Jeremy de León es pelota para el Ceuta pelota para el Ceuta mete el centro Fran segundo palo intenta llegar pero con muchos problemas Jota se la va a quedar Jeremy de León juega Jeremy saliendo desde atrás en el tackling tampoco está marcando frente al Ceuta es verdad que marcó Esteban Aparicio en el partido en el Sanlúcar pero acabó perdiendo el Castilla así que mal momento a nivel goleador la tiene el Ceuta y va al remate para donde Mario De Lue a Dani Romera pero le ganó la partida el guardameta del Real Madrid Castilla que sin ninguna duda ha sido el mejor de los suyos evitando más goles en contra Jeremy de León jugando a la zona liberada para encontrar a Asencio con ese bonito slalom se deshace de Doncel amagaba con el centro está Uche por detrás del catalán para evitar el centro de Obrador mete el servicio y el deshace del Mallorca la pelota la pelota se la queda Edgar Pujol juega Mario juega al perfil derecho para Mario Martín que va a acabar de central Mario Martín central derecho Edgar Pujol lateral y el carril para este hombre para Jeremy la pelota aguanta Nico gira quiere encontrar por dentro a Jeremy De León Nico frente a Cedric y Uche la acaba ganando en este caso el Ceuta la acaba ganando el Ceuta la pelan roba y se la queda Gonzalo García juega Gonzalo oxigena y cede sobre Edgar Pujol perota de Jeremy De León que está jugando a perna cambiada tocó el boricua así que lateral que marca el cuarto de Morales Moreno en un partido que parece sin ninguna duda visto para sentencia el Real Madrid Castilla que como decimos desde la media hora de encuentro frente a un gran Ceuta por supuesto no hay que quitar mérito al conjunto caballo es pelota para Rico aparece la zona del 10 de Rico habilita a Don Cer puede llegar el tercero Don Cer pasa de la muerte lo ha tenido el tercero para finiquitar por completo el encuentro pelota de Jeremy De León la piden entre líneas Nico Paz se la queda David aguanta el burgalés Hotel Horizonte Rigue siendo la referencia pelota para el Ceuta lo va a intentar por la banda izquierda la banda izquierda la va a perder en este caso a manos de Julio Iglesias le toca el Real Madrid Castilla la bola la falta del Real Madrid Castilla que al menos busca no irse de vacío en torno a goles uy que error ahora que error ahora del Castilla la puede tener el Ceuta la pide Julio Iglesias la deja correr en el rebate de Rico fuera pues días la acedía para Jota el balón dividido en mitad de cancha lo gana a Julio Iglesias la tiene Don Cer para Jota puede buscar el latigazo de vera la pega Jota para donde Mario De Luis para donde Mario lo único paz no, balón arriba no, falta Clara no, pues no desde el árbitro que no hay falta que siga el juego no, Manu Molina a donde nuevo de Ángel Martínez no, Manu Molina decide jugar arriba buscando desplazamiento en largo y muy atenta y concentrada la defensa de Linares anticipándose también tiene a esos balones que falta finura con el balón ojo el balón de nuevo tío de los tres jugadores no, Manu Molina sale con fuerza el defensor lo que hace a la izquierda no, para Hugo balón de Hugo no fue bueno recuperó al Castilla no, único paz todavía hay tiempo todavía tiene tiempo para para hacer un gol cualquiera de los dos equipos círculo central de nuevo el Castilla bueno, el reverso ahí de de León continúa de León pero le taparon ahí no, la va a controlar con el muslo no, la pelota por la banda derecha de nuevo Vinicius va a encarar a su parte